Dios me pasa a mí, que quiero a ti ver mi canto Cuantito pecado, como te estoy adorando Que suerte me caiga yo, y si el año es castigo Padre en Colombia, por favor, tienes un canto Cuantito pecado, como te estoy adorando Si te perdimos llegar, mejor no sigues perdido Que a mí, que me lleve el cielo Cuantito pecado, como te estoy adorando Estoy a ser de oro, no puedo caer más bajo Cuantito pecado, como te estoy adorando Si te perdimos llegar, mejor no sigues perdido Que a mí, que me lleve el diablo Cuantito pecado, como te estoy adorando Nuestra Luzita